Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes, con el gusto de saludarlos. Hoy es nueve, es jueves diez, perdón, es diez de septiembre y nosotros seguimos, seguimos recorriendo las carreteras tanto estatales como federales. Pues mire, ahorita vengo llegando del vecino municipio de Zainalto, donde se andan haciendo algunas gestiones para algunos trajes de bombero, y esto es gracias allá también a la paisana de Angie Morán. Andamos haciendo esas gestiones a través del Club Espejo y a través de la Federación de Paisanos allá de Utah, de Don Salvador, allá de Don Chavalazal, de Saludotes. Bueno, pues yo ahorita vengo a la comunidad de San Martín, vengo aquí a la comunidad de San Martín, vamos a entregar una despensa gracias al paisano, también a un prietillo mocoso que andaba ahí corriendo por las calles de aquí también de San Martín. Bien, pues nosotros venimos a entregar, venimos a entregar una, una despensa, así es que aquí seguimos dando, seguimos dando de qué hablar con el gusto de saludarlos a todos y cada uno de ustedes paisanos. Jimmy López, Hilda, Teresa Chávez, hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Paisanos, algo también que me preocupa es la gente, las hormiguitas paisanos, no sé ustedes cómo lo vean, las hormiguitas son las personas que andan barriendo y son las personas más vulnerables también, que trabajan acá recogiendo la basura, barriendo las calles, lo que nosotros tiramos, ellas andan ahí y las he visto que andan, pues todas pal traste, válgame la expresión. Vamos a ver qué se puede hacer, al menos regalarles, no a todas, porque se ve también por partes, una, un chalequito de esos reflejantes de pérdidas para que la vean, se han suscitado varios accidentes. Y queremos ver eso también, no sé ustedes cómo lo vean, mi Luis Jaso, saludotes a Chela Villa, Yolanda Salazar, a Tomasa Hernández, compartan nuestra página, San Martín está dentro de los focos rojos en cuestiones del COVID, paisanos, es un foco rojo, como lo estaba anunciando también la Secretaría de Salud, la comunidad de Villa Insurgentes, y no lo digo yo, ¿eh? ¿Aquí por qué? Bueno, pues es por todos los, ah, oigan nomás, es por, por los, ah, las constructoras, por los mineros que vienen de diferentes entidades, y esto ha sido un detonante en cuestión del COVID. Pilar Prieto, ¿cómo está? Saludotes a María del Rosario Ledezma, Guadalupe Flores, el otro día por aquí anduvimos trabajando acá en el ranchito, la casita, y la entrada es por aquí, miren, aguas, porque traigo otra amenaza manejando, aquí traigo, miren, traigo a mi hija, Hola, hola, buenas tardes, y ve acá nada más, a la madre del viento, miren, la madre, ella viene jugando, ahí está la madre del viento, saluda, diles hola, Ya llorando Santi, ya llorando, viene llorando Santi, ahí viene, miren el cabezón, cabezón, estos son tremendos, gracias a Dios porque me envía esta felicidad, pero ay, ¿quién los tolera estos infames? Ahí andan, se suben, se trepan, hola, saludos a todos, bueno paisanos, aquí vamos, Dios me envía esta gran felicidad, estos mendigos nietos que son, Dios mío, miren, esta la traigo trepada acá en el lomo, yo la longoria, hola niñas, ay, está, a ver, saluden, a ver, hasta para acá, madre del viento, para acá, hija, a ver, hoy, 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 hola, chavo, saludos a Cristina Zamora, hola, saluda, a ver, miren nomás, saluda, untas, hasta para allá, saluda, diles hola, hola, ¿cómo están? acá, madre del viento, gracias, gracias, pero ¿por qué? la madre del viento, ahí la traigo, vea, me encanta, oiga, esta no puede durar ni diez minutos limpia, se lo juro, no, 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 Dios me libre, miren nomás, ave maría purísima, ahí está la madre del viento, muchos bebés, dice, Johnny Pérez, amarras los niños, Pablo Muñoz, mi hijo, los traigo con brilletes, los traigo con brilletes, y si usted ve mi vehículo, es ahorita de baja velocidad, si nosotros venimos a treinta kilómetros, es mucho, qué guapa, está horrible, la madre del viento, pero aquí la traigo, póngale cinturón, chavo, ya, se los acabo de quitar, se los acabo de quitar ahorita aquí, ya venían, nomás viera cómo venían, aquí entrando, vea, nosotros viajamos a una velocidad no máxima de diez kilómetros por hora, traemos cola atrás, ya nos importa la vida, eh, Pate Ávila, qué lindo, dónde, mija, qué lindos, soporte los diez minutos a estos reméndigos, dijo mi mamá, soportelos, dice, no se entiende, quítese el bozal, ay, de veras, oiga, mire, saludos a los que somos lampiños, yo dije, chavo, me dicen, chavo, ponte esa, se te va a calentar de pérdese el hocico, pues si me ha calentado, oiga, pero no me ha salido bigote, nada, refugio rodarte, chavo, se parece mucho, ay, ave María Purísima, mi San Martín, sí, efectivamente, aquí estoy en San Martín, hemos estado aquí en infinidad de ocasiones, hoy vengo, vengo aquí con mi Lucita, me manda un paisano que dice, que estaba apretido de chiquillo, le dije, ay, mijo, ¿a poco ya porque estás grande, ya blanqueaste, ni que aunque te bañaras con cloro, ¿a poco los que se van para Estados Unidos blanquean? Digo para irme, aquí, mija, vamos a, aquí vamos a empinarnos como los pinacates, por favor, que con, métele manecilla, mija, esa chingadera que tiene ahí a un lado, métesela, métesela, donde vamos para abajo, ándale, que bien, no te le pegas tanto, eh, espejea, ay, señores, es que me tiembla todo, ay, María Santísima, hazte más para adelantito, mija, porque tenemos la cola arriba, métete de punta, como que, ay, así, ay, así, ay, así, ay, sí, sí, dice, qué bonito, mi San Martín, hinchaguito, compartan, ay, mija, quítame esta madre, quítame el botón, eso, ya me encerraste, fíjese, cargo a una, cargo a otra, se los sigo que no salgo donde mismo yo, deje el bozal, ay, con esta méndiga timba que no me deja, aquí estoy llegando, Yolanda Salazar, pues aquí estoy en San Martín, paisas, estoy en San Martín, ay, se lo cerró reciote, mire, como que de empinao, pues aquí vengo, paisas, vengo aquí, a ver, ujule, está muy cerrado, está muy cerrado, no, hombre, buenas tardes, ay, María Purísima, saludos, Chago de Georgia, buenas tardes, mal y con, con el pesar del mundo, métete y toca, Diego Olvera, es que eres bien, quien sabe cómo, Humberto, ¿por qué, Diego Olvera?, ¿por qué eres así?, eres curiosito, Diego Olvera, eres curioso, tócale ahí, mija, tócale, tócale así como toco yo, casi tumbando la puerta, mi Tony, acá andamos, mi Tony, voy llegando de allá de Sainalto, andamos haciendo cosas positivas, ¿eh?, porque quiero mi sombrerete, si está, bendito sea mi padre Dios, túmbale la, no es cierto, no la tumbes, si está o no está, ¿qué dicen?, ¿eh?, que sí está, ¿te quieres bajar?, órale pues, hazte para allá, porque si no te vas a venir a Madrid, ahí, y no te detengo ni con moloncos, a ver, vente, mire, paisa, saluda, mire, vea esta, ay, Padre Santo, ¿por qué eres así, mija?, ¿por qué no eres una niña normal?, hey, saluda, acá la gente, hola, hola, dile, los quiero mucho, mandales un besote, a los que te caen bonito, diles también, hola, los quiero mucho, eso, mira, nada más, mija, pero te peina, ay, señores, ay, disculpen, yo con tanta vergüenza, mis nietos, en serio, mire, ¿eh?, no, Santino, Santino, mire, ahí tate, tate quieta ahí, erria, mira, 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 modela esta mendiga, ve con la señora, no, 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 ahí tate, siéntate ahí, la piedra, erria, mula, ahí, siéntate, eso, ahí, no te muevas de ahí, eh, si te mueves, ya sabes cómo te voy a agarrar, sale, ¿verdad?, de los chinos, así, te voy a agarrar de los pelos, para arrastrarte, si, ando ahorita, ando muy violento, madre, ¿por qué?, por, pues, es que ahora sí soy, oiga, aquí vengo a visitarla, estás mala, mija, sí, oiga, ya tengo tres semanas, ¿qué tiene?, es que es un desgaste de huesos, desgaste de huesos, aquí le traigo una despensita que le manda, que dicen que uno que estaba de muchachillo prieto, prieto, ¿tú sabes?, que estaba prieto, le digo, mijo, ¿a poco nomás que te fuiste para el otro lado?, ya blanqueaste, ¿verdad que no?, que muchachillo, dice, a ver si se acuerda de mí, chico, yo estaba chiquitito y me paseaba por las calles, estoy prieto, prieto, pues, sepa, ¿cómo ve?, ¿pero quién es ese prieto?, pues, sabe, ha de ser un frijolito, ha de ser un frijolito, madrecita, mi hija, déjame, no salga, no salga, no salga, no camine tanto, ya, acá traigo mi cargadora, no, traigo, no, tienen que moverse, mire, ahí está lo que viene, paisa, vea cómo viene, mire, mija, falta de la niña, húntale, ay, no, esta señora, esta es en una hendina, ahí va, ahí va, mija, eh, te dije que te estuviera sentada, tengo que estar, que se asosiegue, apacíguate, eh, parece que trae chingua, pues, aquí estamos, paisa, estamos en la comunidad de San Martín, vea, todo lo que le, lo que ha mandado este prieto, mire, acá está todo, vea, traemos, traemos de todo, traemos cereal, de ese, especial, traemos lentejas, traemos azúcar, traemos jabón, traemos jugos, traemosle más fruta, traemosle más jabón, traemos sus, ah, le llama, chorramos los huevos, ave María Santísima, sácame los huevos de ahí, ay, ven, Petra, mire, este está de Petra, mirelo, cabezón, mande, ¿cómo se saluda? cabezón, cabezón, mande, ¿cómo se saluda? no, mijo, tanto que me estoy gastando en ti en Harvard, oiga, este me está dejando, me estoy gastando todos mis ahorros en Harvard con este, para que salgan, parece burro, vea, ahí está, mija, a ver, Mali, que llevas, que llevas, corazón, siéntate, 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 siéntate tú, de aquí para pinol, suavitel, cloro, jabón de baño, jabón para la ropa, está bien, mija, está bien, y los huevos de apachurro, ah, huevos de apachurro, ahí está, mi Ruth Ávila, pues aquí estoy, empieza ya, empieza a llover, empieza a llegar ya el chipichipi, no se me vaya a mojar, no se me vaya a enfermar, madrecita, como vea, pues aquí ando de nuevo, oiga, con la tristeza, vea, nada más, en serio, créanme lo que, mira cómo me bajó las pilas, Dios mío de mi vida, él siempre me dice, ¿qué hubo pariente? Es que él era Rodríguez y yo soy Rodríguez, ajá, ¿qué hubo pariente? Ya nos vemos en el seguro, ¿está malita? No, José Luis, nomás vengo por mi medicina, ¿y tú? No, oiga, yo sí estoy malita, pues, ¿qué tienes, José Luis? Pues, ya ve que no falta, pero nunca me dijo que tenía, ajá, dándale, mija, suelta al niño, suelta al niño, es que están en la placa, ajá, ay, Dios mío, bueno, paisanos, pues ya vea, se acabó, se acabó, en serio, créanme lo que fue un, es un pesar tan grande, son amigos que se les quieren, que dejan huella, ¿verdad? Ya ve cuántas veces estuvimos con él aquí en la música, ay, yo voy a mi mamá, ay, yo voy a mi mamá, mande, a ver, mande, a ver, mande, ¿qué dijiste? Voy a ayudarle, dile, a ver, eh, acá, te hablo, ¿vas ayudarle a tu mamá? Sí. ¿Con cuidado? Ahí está, órale, tráetelo, con cuidado, no te vayas a caer, con cuidadito, eso, nomás le huele a la greña esta, con cuidado, pásale, ahí va mi hija, yo le doy la manita, ¿está mi hija? ¿listo mi hija? Sí, ya, paisanos, más secarina, esa sí pesa, quítate, ya siéntate tía, ya siéntate, ya siéntate acá, hey, siéntate ahí, a tu lugar, eso mi changuita, ay, está lloviendo, está lloviendo, sigue lloviendo, saludos a Lucira, de parte de Ramona, José Ortiz, pues aquí estamos, pues sí, ¿cómo ve? Y aquí estamos, mire, y trayéndole, ahí está mi hija, metiéndole lo que, lo que hace un favor, los paisanos demandarlos, Dios se los ha de pagar, yo, su señor los cuide, y se los cuide su dinero, y usted cuídese mucho, no salga, fíjese que no salgo, chavo, todo ahí, se pone un muchacho, ándale Martín, traeme mis tortillas, ándale Martín, ve a traerme esto, sí señora, sí, es un tacho aquí, yo como yo, pero ni modo, fíjese, ya tengo tres semanas, maldita, dice el doctor, que no hay que hacerme, ya nada, por mi edad que tengo, ajá, necesita una cirugía en la cadera, pero no se puede, ya nada, 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 cuando le den los dolores, la inyectamos, le damos sus tortillas, y es todo lo que se puede hacer, o sea, por Dios, ni modo, pues que hago, chavo, ahí no le llevamos al pasito, madrecita, al pasito, al pasito, cuídese mucho, yo ya vine, ya le traje ese mandado, yo estaba con el pendiente, sí, no, en serio, yo quisiera ir más temprano, no, a veces no se puede, no, pero tengo que darme el tiempo, con usted sí me lo doy, ma, pues luego, pues le envíale su bendición, madrecita, a todos estos sendinos, que nos están viendo ahorita, y a los que nos van a ver también, así sea, Dios me la cuide, y me la bendiga, y no salga, no salga, ándele pues, saludos a doña Lucita, Luz Salas, saludos, Luz, aquí estamos con Lucita, mire, ay Dios mío, ya nos vimos, no hombre, Dios me va a dar paciencia, para soportar estas madres del viento, mire, mire, me hace virrear, oigan, me dejan cada vergüenza, toda cochina, toda chimpuda, oigan, no, si son los míos, no, pero estos son de más, Dios mío, la persona que no tiene criaturas, no sabe de criaturas, oigan, hay uno que ya tuvo sus hijos, oigan, cómo no, no, pero ya está, mire, padre santo, cuando lo vi ahí en la casita que estaba, me dijo Michelle, mire mamá, aquí está Chavo, mire, que bueno, ahí estuvimos, ahí con doña Mari, ahí estuvimos, también le trajimos mariachi, si, si, sus hijas que le agarramos de improvisto, no sabía que veníamos, doña Mari, no sabía, andaba quemando la basura, mire pobrecilla, ya ve que también hace poco, quedó viuda, ¿cuánto hace que quedó viuda? pues ella tiene meses, tiene meses, tiene meses, apenas ahí murió Aurelio, y tiene poco, don Aurelio, Aurelio Lerma, sí, andele, díjese nomás, Dios mío, y sus hijos eran tan lejos, que no pudieron venir, sí, es cierto, sí, pobrecita de bari, pero no le digo siquiera, ya tiene sus hijos, oigan, tiene sus hijos, tiene muchos, qué barbaridad, ella no sufre, 12, 11, uno ya está con Dios, sí, sí, uno se le murió allá en Estados Unidos, se le murió allá, allá, ay, bueno, ya nos vamos, ya métase, porque está chispeando, no se me vaya a enfermar más, ándele, pues ya nos fuimos, Dios se los ha de pagar, Dios se los pague, a usted también cuídese, nuestro señor los ayude, donde quiera que atene, ya sabe que donde está Chagua, hay mitote, ah, no, sí, ya sabe, ya sé que sí, ya sé que sí, ya sé que sí, Chago, ya sí, que yo no conocía a Chago, valga, yo no lo conocía, pero oía yo, oía que Chago, o no, quién sabe, decía, quién sabe ese remén, digo, sí decía, sí decía, no, yo no le dije, oiga, y que le platico, oiga, y que le platico de su padre, no, qué barbaridad, no, qué barbaridad, enamorado, viejo, yo que sí, era enamorado, como Benjamín Argomedo, o como Gabino Barrera, pero muy gustador, ah, qué gustador, yo lo tengo en Santa Reina, le gustaba gustar la vida, da, mucho le gustaba, mucho le gustaba el gusto, la música, el vino, la cerveza, da, ahí, ahí enfrente con nosotros, acá en Orión, vivía una hermana, con Carlos Ramos, también con padre, con madre de mis padres, bueno, ya nos fuimos, Lúcita, Dios me la bendiga, ándele, Dios se los ha de pagar, ándele, vámonos, vámonos hija, ya voy pa' sombrerete, voy a ver que me abigoto ahorita, ándele, dejé cociendo los frijoles en el olla, no se me vayan a estar tirando, y luego ya ve como se abirrea la estufa, ándele, a la estufa ya ve como se abirrea, hoy lo dejé a soledad, esa soledad es muy floja, es flojita soledad, pero a ver si se aliviana tantito, gracias, Dios me la bendiga, ándele, usted también, yo los años los cuido, donde quiera que ande, gracias, bueno paisanos, aquí estamos, aquí estamos en la comunidad de San Martín, sombrete Zacatecas, México, yo agradezco al chiquillo Prieto Mocoso, que nos hizo favor de, de hablarnos, y de Cichago lleva esto, chiquillo Mocoso Prieto, ya lo traje mi rey, como te llamas viejón, como te llamas, porque estoy con el pendiente también, pues no me dicen, ya está entregado, tú viste viejón, tú viste, las cosas se hacen, se hacen bien, cuídense mucho, Dios bendiga, gracias paisanos, aquí es un punto rojo, como están, como están, es un punto rojo, y nosotros aquí seguimos, seguimos, seguimos llevando, saludos a la madre del viento, dile adiós, adiós madrecita, a salud acá, vámonos, vámonos, mula, mula, digo madre del viento, saluda, no hija, yo no quiero semillas, adiós, adiós, un besote, eso, el cabezón, cabezón, despídete, diles adiós, adiós, los quiero mucho, vámonos, ahí está el cabezón, mírelo, amárralos mali, ahora sí, ya ponles el cinto, y amárralos, en sí, encínchalos, bueno paisanos, con el gusto de haberlos saludado, desde la comunidad de San Martín, para, para el mundo, yo, mire, vea paisanos, en esta, bella y tierna imagen, bye, buenas tardes a todos, Johnny Pérez, ahí está mi madrecita, caminando lentamente, a paso cansado, ahí está, gracias, al joven señor, que mandó esto, Dios te bendiga, viejón, Dios te bendiga, vea, aquí está, ahí es una parada, aquí está, ay Dios mío, de mi vida, hasta un, el pasito, buenas tardes, buenas tardes,